Sí, lo vengo repitiendo porque estoy convencido de esto, de que acá lo único que puede entrar es escombro, rama y pasto, que tuvimos un error al principio, que se le reconoció ayer a Dinama cuando vino a hacer la inspección, Dinama lo evaluó, y nos dijo que lo que estamos haciendo con respecto a la entrada de escombro, pasto y rama, no habría ningún problema con respecto a un impacto ambiental. A su vez, ayer los vecinos le pidieron al intendente si no se podía contratar una chispeadora mientras esperaba que viniera la que está adquirida por la intendencia, y bueno, ayer mismo nos dio la orden que abrigáramos presupuesto, y bueno, estamos esperando que vengan unos presupuestos para ya aquí contratarla, para darle respuesta, por lo menos de las tres cosas que están entrando acá, sacar una que es el tema rama, y quedarían solamente escombro y pasto. De cierta manera usted puso a disposición su cargo, si esto falla, si este trabajo que se va a realizar aquí no se hace de la manera que se ha manifestado. No, yo lo que puse ahí es que yo estoy comprometido con esto y puse gente que esté comprometida con esto, porque damos la cara y podemos equivocarnos como no se puede equivocar cualquier persona, pero estamos convencidos de que este sistema así que se está haciendo, pedimos la colaboración a la gente para que podamos cumplir, porque si no traeríamos lo mismo que te dije acá, que dije acá a los vecinos, hicimos la planta de encasulado, donde empezamos a ser el primer departamento que no produce ni lisiviado ni jametano, y venimos acá a traer elementos que lo producen, estamos jugando a la escondida, como se dice.